vamos a tener el tiempo entonces con la enseñanza en esta mañana, sí, ahí junto al pastor Boris que nos va a compartir, ya nos adelantó algo, el pan de vida. El pan de vida, pan de vida que es tan necesario, el pan nuestro de cada día, el pan, el pan, les invitamos a que nos puedan acompañar con sus Biblias, si pueden hacerlo, podemos ir al libro de Juan capítulo seis. Correcto. Juan capítulo seis encontramos este hermoso y valioso relato de la escritura y encontramos en los primeros capítulos, en el primeros primeros versos del uno al del uno al quince. ¿De qué trata esa primera parte? Ah, es cuando cuando los dice, ¿de dónde compraremos pan? ¿Ah? Hay una multitud que ha seguido al Señor y el Señor como que quiere, no como que quiere, yo creo que es una prueba para ellos, sin duda, ¿Ah? Y manda a sus discípulos y le dice, bueno, vayan, busquen y luego dice, denles ustedes de comer. Eh, y viene, acuéstense, todos, pónganlos en orden ahí, vamos a repartir, vamos a entregar el pan, vamos a repartir el pan, y después tienen que recoger. Ahí está el muchachito, con cinco panes de cebada y dos pececillos, medio de kilo pan para para cinco mil personas. Para una multitud. Este relato de Juan seis, del uno al quince, es uno de los relatos, no fue la única vez que Jesús multiplicó panes y peces, no fue la única vez en que él alimentó a las multitudes, no es primera vez, el Señor, su su ministerio era la predicación, sin embargo, cuando él compartía, había momentos como este en que después de haber escuchado la palabra, él les quedaba lejos, eh, ir a comer algo, y el Señor no se desentendía, sino que también atendía la necesidad material del momento. Eh, y muchos, incluido ese muchachito, ¿Cómo habrá quedado ese muchachito que él, él fue testigo presencial de que con tan poco el Señor hizo tanto? Eh, estas, algunas, algunas personas me imagino yo que quizás no se percataban de dónde salía ese pan, simplemente lo recibían, pero algunos se percataron de que era algo milagroso, que era algo inusitado, que era algo realmente maravilloso. Eh, así que hay que considerar esta primera parte de, de Juan capítulo seis, acerca de la alimentación de los cinco mil. Y de los versos, eh, veinticinco, eh, al treinta y, al treinta y seis, vamos a dar lectura entonces a esta palabra para, para poder adentrarnos en la enseñanza. ¿Qué dice Juan seis del veinticinco al treinta y seis? Dice así esta palabra del Señor, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿O qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Este relato es muy interesante porque ya nos dimos cuenta que el Señor había hecho un milagro tremendo, la multiplicación de 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 los panes y los peces. Había dado a comer a multitudes. Y después aparecen relatos intermedios acerca de que el Señor se va, pero las multitudes le siguen. Atraviesa el lago, pero la gente le sigue. Se conoce como los momentos de, entre comillas, de fama del Señor, donde se le reconocía, muchos le seguían. Pero el Señor sabía la intención de de las multitudes. El Señor nunca se confió en las multitudes. Las multitudes para él no eran sinceras. Se provocaba este efecto de multitud, en que muchas veces en la masa de de las personas, en la muchedumbre, algunos se dejan llevar por lo que otros hacen, ven y y realizan algo, o piensan como multitud, y no de forma personal, meditada, con una decisión de vida. Y en el verso veinticinco, dice, veinticinco y veintiséis, y hallándole al otro lado del mar, o sea, del lago, de Galilea, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y la respuesta del Señor, más que responder cómo llegó ahí, él va directo al grano. Y le dice, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí el Señor desnuda la intención de muchos que aparentemente se acercan con una razón correcta, pero en el fondo es solamente una búsqueda de favores. La búsqueda de favores es muy humana. Todos nosotros en algún momento quizás hemos pedido algún favor, me puedes ayudar, o sacar algún provecho, buscar la manera en obtener algún beneficio. Pero aquí vemos que las personas buscan al Señor, pero no por quien es, sino por lo que puede dar. Muchos buscan los favores, pero no hay un verdadero interés por la persona del Señor. La aplicación quizás puede ser en este tiempo el buscar solamente una solución momentánea, como cuando las personas dicen de forma muy honesta y con esto no estoy descalificando, porque es lícito, es sano y bueno cuando alguien tiene alguna necesidad, acercarse y pedir ayuda. Eso no es algo negativo, ¿no? Por ejemplo, oren por mí para para que tenga un trabajo, ¿eso está mal? No, está correcto, pueden hacerlo, podemos hacerlo. Cuando estamos enfermos pedimos oración y es lícito y nosotros también hemos pedido oración cuando nosotros hemos estado enfermos. Eso es parte también de lo que el Señor permite. Sin embargo, lo triste de esto, hermana María Soledad y hermanos que están en sintonía, es acostumbrarnos sólo a esperar recibir sin tener un compromiso con Dios. Y posiblemente alguno haya visto esto, personas que han llegado quizás a algún lugar, ya sea iglesia o a diferentes instancias, buscando alguna ayuda de Dios por sanidad, por trabajo, por respuesta y una vez que la obtienen, ¿dónde están? Una vez que la obtienen, así como estos nueve leprosos que fueron limpiados y el Señor, ¿y dónde están? ¿Dónde están los 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 otros nueve? Solo de diez, solo uno llegó a postrarse agradeciendo y todos los demás se fueron corriendo a sus casas, a sus quehaceres, a mil cosas que querían hacer antes y no podían por su enfermedad y ahora libre de la enfermedad, corren disparados y ninguno de los nueve, solo uno y ni siquiera era judío, se acerca y se postra delante del Señor. Así que el tema no es buscar favores de parte de Dios, porque Dios es rico en misericordia, eso hay que establecerlo. Lo triste es sólo buscar a Jesús para obtener un favor y después irse sin ni siquiera dar gracias, es decir, no se le busca a Jesús por quien es, sino solamente por un interés. Creo que en eso pecamos cuando tenemos esa actitud. Así es, bueno, todo el capítulo habla acerca de eso, pastor, y creo que es un llamado para nosotros hoy también, aquellos que tal como usted dice, buscamos por alguna situación específica, pero luego no nos saciamos de él. Aquí el Señor está diciendo, sí, comieron pan, comieron pescadito muy bien, pero no me siguen a mí, no me están considerando a mí como una señal de Dios para ustedes. Por eso es que después en la conversación continúa, ¿no? Pero esta primera parte es eso, cuando solamente damos gracias por lo que recibimos del Señor, pero no damos gracias a Dios el Padre por tener a Cristo, a Él y con nosotros. El peligro de esto es, es instrumentalizar a Jesús, solamente usarle, utilizarle. Es como tener un amigo solo por conveniencia, ser amigo de alguien con dinero solo para pedirle momentos de necesidad, pero no hay un interés de cómo estás, no hay un interés de amistad sincera, sino solo por un interés momentáneo, y eso es lamentable. El tener, bueno, de hecho no son amigos aquellos que funcionen así, solo están por un momento por interés, y el Señor conoce los corazones. Así que no hay problema cuando pedimos por alguna situación personal o familiar, pero lo que estamos enseñando, recalcando, es más que buscar lo que Dios hace, es buscarle a Él. Ese es el punto. Ahora, sigue el relato, el verso 27 es un pasaje precioso, porque dice, trabajad no por la comida que perece, esfuércense, trabajen, pero no solo por las cosas materiales, porque todo lo material perece, se va, se contamina, se termina, se pudre, sino que hay una comida superior que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, refiriendo que Dios Padre apuntó, dijo, este es mi hijo amado. Así es. A él seguir, en él me complazco, es decir, seguir a Jesús, y no solamente estar tan pendientes de 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 la de las cosas materiales que son importantes, pero no son tan importantes. Tienen su lugar, por supuesto, tenemos que trabajar por la comida, sí, es necesario, incluso el apóstol Pablo cuando se desbalancea esto, y dice, no, yo voy a solo dedicarme a a escuchar al Señor y a buscarle, Pablo tiene que decirle, bueno, sí, hay que hacerlo, pero si te quedas brazos cruzados y no provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo, y el que no quiera trabajar, bueno, que tampoco coma, es decir, hay un hay un santo equilibrio, debemos trabajar, la respuesta es un obvio sí, debemos trabajar en las labores, en los oficios, profesiones, actividades que cada uno desarrolla, pero aquí el Señor está hablando de algo superior, hay algo más que el trabajo que hacemos cada uno, hay un llamado más profundo de lo que de nuestra profesión u oficio, ocupación, hay una comida que es superior a todo, y vamos encaminándonos hacia allá. Perdón, me estaba me estaba acordando aquí que en el relato de Juan, en el capítulo cuatro, se acuerda en ese encuentro con la mujer samaritana, y que también luego salieron y trajeron comida a los discípulos. Sí. Ah, y le dicen come, rabí come, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno, le habrá traído a alguien de comer, y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Guau, qué comida. Hay una comida desconocida para el mundo. Hoy día la comida, de hecho el pan se se entiende, incluso la frase el pan nuestro de cada día, aún los no cristianos saben que se refiere al sustento, no se refiere a solo al pan, se refiere a todos los elementos que son para el sustento humano, pero hay una comida desconocida que el mundo no entiende, y que los judíos acá tampoco captaban, y que el señor les empieza a enseñar, y por eso estamos en esto, compartiendo esta importante, fundamental enseñanza. El verso 28, 29 y 30, ¿qué dicen? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Wow, estos versos son muy, son casi ofensivos a mi entender. ¿Por qué? Porque por una parte ellos pareciera que están interesados en saber cómo se puede poner por obra las prácticas, las obras de Dios, y el señor les dice de forma súper clara, no hay ningún misterio acá, que tienen que creer en él. Y ellos hacen la pregunta, haciéndose los desentendidos, bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, esta es de una, de una ceguera tremenda. Ellos venían de el milagro de los, de los panes y los peces. Ellos comieron de ese pan del milagro. Ellos, de hecho, le siguieron por esa razón. Ellos vienen siguiéndole. Si uno sigue el relato del capítulo seis, siguen a Jesús, incluso atraviesan el lago buscándole, porque han visto que algo poderoso ocurrió, algo ocurrió, algo pasó. Vieron cómo el señor multiplicó panes y peces, y ahora le están haciendo la pregunta, bueno, ¿pero qué obras haces? Para mi entender, es una falta de respeto. Viendo con sus ojos, el poder del señor, no se conforman. Esto habla de que no es solamente ver milagros o haber recibido un milagro, por eso que siempre enseñamos, que nosotros, al menos yo como pastor, enseño que creemos en milagros, Dios sigue haciendo milagros, pero hay un milagro mayor que aquel que se levanta de una silla de ruedas, y y si Dios lo hace, gloria a Dios, porque es poderoso para hacerlo. O si no sana del COVID, o si no sana del cáncer, o si no sana de de cualquier dolencia, o no responde en un trabajo, o si hace algo que parecía imposible y Dios lo hace, hay un milagro que es superior. Es el milagro de la salvación. Amén, amén. Por lo tanto, hay personas que han, y posiblemente muchos de los que estamos a esta hora compartiendo la sintonía. Y le pregunto a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, usted ha sido parte de algún milagro de Dios. ¿Cuántos hemos recibido algún favor del Señor en nuestra vida? ¿Habremos recibido algo, hermana María Soledad? Mucho, pues, pastor. ¿Mucho? Mucho. Y aún así, hay personas que recibiendo tantos favores de Dios, le preguntan cómo lo hicieron estos judíos. Bueno, pero, ¿qué obras haces si resulta que el Señor ya había hecho algo tan tremendo, tan poderoso? Por lo tanto, siguen buscando señales. La gente, a través de los siglos, siguen buscando señales. La gente quiere seguir asombrándose, y muchas veces buscan lo espectacular, y dejan las cosas sencillas, como son la obediencia y la misericordia. Así que, cuidado con andar buscando siempre lo espectacular, cuando el Señor ya hizo el mayor milagro. ¿Cuál es el mayor milagro? Él vino a la tierra, entregó su vida por amor a nosotros, y resucitó al tercer día. Con ese solo y poderoso milagro es suficiente. Así es. Pero como Dios es tan rico en misericordia, sigue otorgando tantos favores y de gracia a quien el Señor también así quiera hacerlo. En el verso 31 al 34, ¿qué dice? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estos pasajes son fundamentales de entender que el Señor está estableciendo que él mismo es superior a Moisés. Está dando a conocer y después con la declaración de los yo soy, va a declarar su deidad. Jesús está enseñando que hay un pan superior al que el Señor le entregó a al pueblo y a Moisés llamado maná. Este maná que ni siquiera sabía cómo se llamaba y quedó por maná, porque maná no significa pan del cielo. No. Significa ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Caía pan del cielo y decían, pero ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Por lo tanto, quedó con ese nombre maná. Dios les entregó este alimento, este sustento, pero ellos tienen el entendimiento de que quieren ver algo similar, algo parecido, algo que les sustente, algo material. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer, y Jesús les dijo, sí, es verdad, pero no dio Moisés pan del cielo, pero mi padre da el verdadero pan del cielo. Amén. Está diciendo, bueno, el maná era era un alimento material, era un alimento diario, era un sustento que el Señor les dio en ese momento, pero hay un verdadero pan del cielo, hay un verdadero alimento, hay un super alimento, hay algo poderoso, hay algo que es más allá de lo que el mundo puede entender, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Estas palabras son profundas, hay que también ponerse en las sandalias de aquellos hombres, les cuesta entender esta revelación tan profunda, porque da vida al mundo, este pan no solamente sacia momentáneamente, sino que es un pan que da vida. Este pan, bueno, justamente Jesús nace en Belén, y ¿qué significa Belén? Casa del pan. Casa de pan. El verdadero pan es Cristo, porque él incluso nace en la en el en la ciudad, en la casa de pan. Ahora, estas personas todavía no entienden mucho, pero sí han entendido que hay un pan superior al maná, y ellos en su ignorancia dicen en el verso treinta y cuatro. Le dijeron, señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. El peligro de recibir diariamente milagros es un poco lo que le pasó a los israelitas. Y esto es profundo, porque si el señor hiciera todos los días milagros espectaculares, llegaría el momento en que no se les tomaría en cuenta. Nos nos habituamos, nos mal acostumbramos, y de hecho ocurre que cuando en una no digo que siempre, pero puede ocurrir que de repente un hijo está acostumbrado a tener todo en la mesa. y muchas veces reclama, aún teniendo jamón, manjar, palta, ¿qué otra cosa? Mermelada. Cosas ricas, un cujen acá de Puerto Aras. Tiene toda una mesa espectacular, y muchas veces igual se quejan. Ahora, igual nos quejamos. Muchas veces, aún teniendo muchas cosas, nos habituamos tanto que eso es, y debe ser así, que de repente se nos olvida que solamente Dios es quien provee. El peligro de habituarnos a los milagros es un poco lo que le pasó a Israel en el desierto, cuando el señor le dijo que tomaran solamente lo que necesitaban para el día. Así es. ¿Pero qué hacían muchos? Guardaban más, pues, tomaban de más. Y eso que el señor les había advertido lo que iba a pasar. Les había dicho que iba a pasar si tomaban más. Bueno, imagínese si, bueno, tenemos imágenes frescas todavía de saqueos en nuestra nación. Si en algún momento se dijera usted no va a pagar con dinero, sino que los supermercados, usted no tiene que pagar. Solamente tome lo que es necesario para el día. Yo nos digo que hagan el experimento porque ya más o menos sabemos cómo funcionamos como 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 masas humanas. Lamentablemente habría personas que no sacarían un producto, sino que sacarían todos los productos y no dejarían para otras personas. El acaparar. Pareciera que hay algo en el ser humano que siempre quiere más. No se conforma con un producto necesario para el día, sino que quiere más y más y más. En desmedro de otros. Ese es el punto. En desmedro de otros. El egoísmo. Y después a lo largo de todo el camino, dice que en el desierto no se les rompió la ropa. El calzado. El calzado. Cuarenta años. ¿Qué qué clase de de sandalias eran esas? ¿Qué marca eran? Era la mano de Dios. Amén. Amén. Veían la la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y con todo eso muchos reclamaban. Esto habla del corazón materialista del ser humano que muchas veces no nos conformamos. Incluso con las cosas materiales que Dios nos da. Y por eso que estos hombres dicen, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre. Ellos tienen en mente maná material. Todavía no conocen de qué está hablando Jesús. Y es entonces cuando en el verso 35, el Señor da a conocer esta declaración poderosa. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta frase es tan corta y tan poderosa. Esta declaración los judíos no pasa desapercibida a sus oídos. Ellos, aunque quizás no tienen todo el entendimiento, pero saben perfectamente que la expresión yo soy se está refiriendo a Jehová Dios, a el Señor, se está refiriendo al gran yo soy de con el cual se presentó Dios a Moisés. En Éxodo tres catorce dice y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La expresión yo soy es una expresión de la deidad de Jesucristo. De hecho, en Juan capítulo ocho, verso cincuenta y seis al cincuenta y ocho, ¿qué dice? Juan ocho cincuenta y seis al cincuenta y ocho, ¿qué dice? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes cincuenta años y has visto Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uy, qué poderosa palabra. Jesús está revelando algo tan profundo que es difícil de entender. Esta declaración, si fuera un simple ser humano, sería una blasfemia. Y estaba prescrito por la ley, la muerte, según Levítico, pero Jesús no blasfemó, porque él era y es Dios. Él es el pan. Cuando dice yo soy el pan de vida, está revelando su deidad. Esta expresión, yo soy el pan de vida, lo menciona varias veces. En el verso treinta y cinco, yo soy el pan de vida. En el verso cuarenta y uno, estamos en Juan seis. Yo soy el pan que descendió del cielo. En el verso cuarenta y ocho, yo soy el pan de vida. Verso cincuenta y uno, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que les está repitiendo, les está compartiendo una enseñanza profunda, poderosa. ¿Qué significa que Jesús haya dicho, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás? Significa que él está confirmando que es Dios, primera cosa, afirmando su deidad. Está también diciendo que él es nuestro sustento. Amén. Nuestro sustento. Bendito Señor. Amada, amado, nuestro sustento no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo puede hoy día tenerlo y mañana no. Nuestro sustento no es nuestra salud física. Nuestro sustento no es la jubilación. Nuestro sustento no son las cosas materiales. Con esto no estoy diciendo que no tengan su valor, lo tienen, pero frente al Señor, él es realmente. Amén. Nuestro sustento. Fuente de toda nuestra existencia. Yo soy el la verdad, el camino, la vida, el camino y la vida, la vida misma. Él es el pan, el sustento. Este pan que no solamente satisface un momento porque, bueno, los chilenos somos muy buenos para comer pan. Se dice que en el mundo somos de los países que más pan consumimos. No vamos a dar más referencia de esto porque. No, porque. No vamos a dar testimonio personal cada uno de aquello, ¿no? Pero somos buenos para el pan y el pan tiene una característica porque hay muchos alimentos que cansan. Si todos los días comemos porotos, nos van a cansar los porotos. Si todos los días comemos alguna carne, cansa esa carne, una carne roja o carne de pollo, pescado, hay muchos alimentos que cansan. Sin embargo, el pan tiene la característica es que podemos comerlo todos los días y no cansa. Pan como a usted se le antoje, pan tostado, pan caliente, pan frío, pan con mantequilla, pan con queso y suma y sigue. Esto es algo tan tan cotidiano, ¿no? Pero es interesante porque el pan del cielo, el pan de pan, el pan de vida no cansa. Lo que cansa es la religiosidad. Mucha gente se están cansada de las religiones, están cansada de 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 los fariseos de los tiempos modernos, cansado de estructuras religiosas, muchas veces abusivas, pero Cristo no cansa. El verdadero pan del cielo, la la vida eterna que es él, no cansa, es el sustento que este alimento diario que el señor nos da en él, es el sustento y este pan realmente satisface porque también otro el otro elemento práctico del pan es que hoy comemos pan y nos podemos saciar, pero el día de mañana vamos a querer volver a comer más y más. Solo Cristo, como dice una alabanza. Satisface. Solo Cristo satisface. Solo Cristo llena el corazón. Por eso que las personas que no conocen a Cristo quizás esto es difícil de explicarlo hasta que viene Cristo a su vida. Así es. Y dicen ahora entiendo que esto no se trata de religión, esto no se trata de ser evangélico, esto no se trata de 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 alguna denominación, se trata de tener a Cristo y cuando él viene realmente llena nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser y satisface. Cristo es el verdadero alimento. Qué interesante porque es el verdadero alimento, el verdadero alimento, porque hoy día y el mismo señor dijo, cuidado porque van a venir muchos falsos cristos y falsos profetas y cada cierto tiempo se levantan aquellos que pareciera que 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 tienen una nueva revelación, cuidado con la proliferación de sectas que dicen soñé y dan una nueva revelación extra bíblica y muchos le siguen, porque el ser humano es un ser religioso que anda buscando algo nuevo, pero solo Cristo satisface. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Qué importante es el que a mí viene. El que el acudir donde Cristo está, el acudir a él nunca tendrá hambre. Es el verdadero alimento que nutre, ese alimento que vivifica, ese alimento que tiene vitaminas, que que nos puede levantar, que nos puede fortalecer. De hecho, los milagros de aquellos paralíticos que cuánto tiempo se demora una persona que ha estado años postrada para poder caminar, tiene que aprender a caminar de nuevo, tiene que hacer terapia, su musculatura, sus músculos pierden fuerza, pierden masa muscular, pero dice que cuando el señor es sano paralítico, al instante se levantaban, incluso saltaban. Esto habla de que el alimento que es Cristo fortalece todo nuestro ser, tiene todas las vitaminas y minerales espirituales que necesitamos. No necesitamos de ningún amuleto, no necesitamos de ninguna persona, de ningún profeta de de los tiempos, o que venga alguien, una nueva revelación, solo Cristo y su palabra son el alimento que necesitamos. Acudir a Cristo es recibir este pan, este alimento completo. Y al que a mí viene agrega, ¿qué más dice? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Estos dos dos elementos que hay que conjugarlos, venir y creer. Van de la mano. Amén. Pan y agua, alimentos básicos de la subsistencia humana. Aquí está hablando de que él realmente puede darle vida, incluso a los muertos. Él es la resurrección y la vida. Eh y por lo tanto él a nosotros hombres y mujeres pecadores muertos en delitos y pecados nos da esa vida cuando comemos de su pan que es el mismo y cuando bebemos del agua que es el mismo. Esto habla de que solo él da lo que todo hombre necesita. Así es. esta palabra del Señor es para nosotros hoy día. Hay muchas personas que que están con hambre, con hambre material. Hay muchas personas que tienen hambre de de justicia. Hay muchas personas que quieren cambiar el mundo y el país. y hay un camino verdadero. Solamente algo puede satisfacer la necesidad de Chile. Hoy día hay muchos caminos y muchas cosas que el hombre está pretendiendo hacer y muchas respuestas que quieren darle a nuestra nación. Hoy día en el nombre del Señor tenemos que decir. Que hay una respuesta para Chile. Para cada persona que vive en este país. Haya nacido o venga de afuera. Lo que este país necesita es el verdadero pan. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. No solamente un pan material que es necesario sino que es un pan que a vida eterna permanece. Este país necesita el verdadero sustento que es Cristo el Señor. Solo cuando comemos de este pan. Empezamos a experimentar una vida en plenitud. Pero así como dice el verso 36. ¿Qué dice el 36? Más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Este pan es para todos. Pero no todos creerán. La pregunta es ¿Y tú? ¿Crees que Jesús es el pan de vida? ¿Estás gustando de este pan maravilloso? ¿Estás siendo sustentado, disfrutas, amas, bendices a tu Señor por lo que Él es, no solamente por lo que Él ha hecho? Si es así, disfrutemos. Así como el Señor le dijo a través de David, le dijo a Mephiboset de haber vivido en la clandestinidad, después de haber sido hijo de Jonatán y vivir en el palacio, Mephiboset se tuvo que ir a vivir escondido, a comer comida de la peor clase. Y en algún momento el Señor le dice a Mephiboset, quiero que te sientes a comer todos los días a la mesa del Rey. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos está dando un banquete diario. Nos podemos sentar a la mesa del Rey a comer de lo que Él tiene para nosotros. No te conformes con menos. Jesús, solo es Jesús, nuestro pan de vida. Amén, amén. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, dice, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por lo tanto, podemos nosotros decir, Señor, queremos comer de ti cada día. Y si usted aún no viene, si usted aún no conoce, si aún usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, decirle con amor y misericordia que no está vivo, no tiene vida. Está viviendo, o sea, subsistiendo. Pero la vida, la verdadera vida, es cuando Jesucristo viene y nosotros entregamos nuestra vida a Él. Él comienza entonces a darnos vida por medio de su palabra. Por eso es que tenemos que comer de Él cada día. Comer de Él para tener vida. Y todas estas señales, tal como está escrito también en este mismo libro, dice que hubo muchas otras señales, pero las que quedaron escritas, son para que creamos. Y creyendo, tener vida. Bendito sea el Señor. Podemos orar, Pastor, dando gracias por esta palabra y porque si hay alguien que está en la sintonía y dice, oh, primera vez que escucho. Bueno, la invitación es para que vengas al verdadero pan, a comer el verdadero pan y a trabajar por el verdadero pan. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por el privilegio de tenerla. Oh, Señor. Gracias por el privilegio de que tu Espíritu Santo nos vaya guiando para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor, nuestra nación tiene tanta hambre, pero sólo de cosas materiales. Muchos conciudadanos no consideran a Jesucristo en sus planes. Señor de misericordia, Padre. Solo buscan el maná que satisface el día, el día a día. Señor amado, este país y cada habitante y en todo el mundo. Señor, tú ofreces el verdadero pan que satisface a todo ser humano. Independiente de clases sociales, hay gente que puede tener abundancia de pan material y de riquezas y ser los más desdichados del mundo. Y pueden existir personas con muy pocas cosas, pero si te tienen a ti, lo tienen todo. Bendito Señor. No se trata, Señor, de tener más o menos en lo material. Se trata de tener lo más valioso. Esa perla de gran precio. Amén. Amén. Ese pan que descendió del cielo, que eres tú y que está disponible para todo aquel que en ti crea. El que a ti viene, tú no le echas fuera. Así es. El que se acerca con un corazón arrepentido, Señor, de seguro muchos hay que hoy día están sufriendo por sus familias destrozadas, por su salud quebrantada, por alguna situación que están viviendo en dolor. Señor amado, pero independiente de una respuesta rápida a sus situaciones del momento, que lo primero sea que abran sus vidas al verdadero pan de vida. Amén. Sin andar haciendo trueque, Señor, si tú me sanas, yo te sigo. Señor, si tú haces esto, entonces yo respondo, Señor, que independiente de cuál sea nuestra situación hoy día, podamos decir, te necesito Jesús. No solo lo que tú puedes hacer, sino recibo a quien tú eres. Tú eres el pan y yo quiero tenerte en mi vida. Amén. Quiero que vengas a vivir a mi corazón. Quiero que te instales en mi vida. Te necesito, Señor. Señor amado, si hay alguna persona que sí lo reconozca a esta hora, Señor, visítale. Amén. Donde quiera que esté. Amén. Y llena su corazón. Y Señor. Y que pueda aclamar, buscarte, y de seguro tú le bendecirás. Y si alguien te recibe, le darás salvación y vida eterna. Satisface nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.